Aplausos Aplausos Cupen No hay por qué Salga 10, 2, 1 Para afrontar su蘭 Aplausos Aplausos Para afrontar 10 ête Y No hay razón para cambiar la unión, no se rompe el brazo No hay sitio a la recogida, en el mejor de los casos No hay por qué hacer un acto de fe cuando se tiene un fracaso y por el tiempo que se debe ver significando una razón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!